Esto se vincula esencialmente con el tema de nuestro tiempo que es una educación que en estos últimos años ha quedado absolutamente devastada y tenemos en línea a quien es el vocero de Patricia Bullrich en el tema de educación, que es Alejandro Finocchiar, un gran amigo y queremos que nos hable un poquito de cómo es la integración con las fundaciones y con los equipos de educación de las otras fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, por supuesto el PRO, la coalición cívica y también el peronismo republicano. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Queremos ver tu visión sobre este tema y por supuesto sobre lo que algunas propuestas, los 190 días de clase, etcétera, las evoluciones que están importantes. Bueno, este es el trabajo en conjunto, no solo de las fundaciones de los cuatro partidos, sino también de equipos técnicos que hemos ido trabajando por afuera junto con Fabio Ketlaz, Sardina Arneset, Sergio Siciliano, Mónica Marquina, Jaime Correa, con otras personas, no quiero ser injusto de olvidarme con nadie, que lo que habla básicamente es del cambio que necesita nuestra educación a partir de un diagnóstico severo y realista. Entonces, a ver, lo que nosotros primero tenemos que lograr, Jorge, es que los chicos estén adentro de la escuela. Seguro. Claro, vos esto lo decís en otro país y la gente te mira como diciendo, pero ¿y ustedes qué me habla? ¿No? Entonces, hay que declarar la educación como servicio estratégico esencial. O sea, todo día perdido por cualquier causa que sea se recupera y los días que los sindicatos hagan paro tiene que haber una guardia que reciba a los chicos y dé clases. ¿Sí? Después, claramente, tenemos que tener un gran acuerdo federal, ¿sí? para mantener los 14 años de escolaridad y los 190 días anuales de clases. ¿Sí? Después viene otra cuestión que acá va a ser absolutamente revolucionaria, pero que también en cualquier otra sociedad terminarían anonadados. Bueno, nosotros vamos a lanzar un programa nacional de alfabetización para que todos los chicos lean, comprendan textos básicos. Y vos me decís, ¿y qué tiene de novedoso eso? Si en todos los países del mundo hay plan de alfabetización. En alfabetización, vos la concebís, Jorge, en líneas generales afuera de la escuela. Es decir, vos te dirigís a esa población que no ha podido ir a la escuela. O sea, nosotros tenemos que alfabetizar en la escuela hoy, porque hay chicos de cuarto, quinto, sexto grado que no saben leer inscribir a los 10, 11 años, ¿no? Hay que, con todas las modernas tecnologías que hoy tenemos, hay que hacer una prevención para la deserción escolar y el seguimiento de las trayectorias educativas, que se puede hacer como exactamente hemos votado en las historias clínicas, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, ahora tengas en tu teléfono y te pase lo que te pase, en cualquier lado alguien pueda saber cuál es la historia clínica. Bueno, acá pasa lo mismo, porque los chicos, los docentes, todo es contabilizable y parametrizable. Entonces, nosotros tenemos que poder saber este chico cuántos días de clase asistió, cuántos días de clase faltó, todo. Inclusive, como hacemos con las pruebas de aprender, por supuesto en forma anónima, pero información sobre su entorno, para poder diseñar políticas públicas. ¿No es cierto? Te está escuchando Osvaldo Pérez San Martín y Lautaro Nito, que Osvaldo te quería hacer una pregunta. Sí, cómo no, cómo no, Jorge. ¿Lautaro? Sí, bueno, yo aprovecho mientras Osvaldo se pone con nosotros. Alejandro, mira, yo desde hace años, por vivir, digamos, venir de una casa donde mi madre era licenciada en filosofía y letras y se ocupaba mucho del tema de la educación, siempre tuvimos una sensación de que la Ley Federal de Educación, que en su momento promovió Filmus, lejos de ser una ley que trajera el federalismo, lo que trajo fue pobreza para la educación, porque nosotros teníamos la disputa entre provincias ricas o distritos ricos que podían dar una educación de calidad y distritos que pasaron a empobrecer la educación terriblemente. Creo que con los años está a la vista que hay provincias que no tienen presupuesto, que no logran dar una educación de calidad. Y por otro lado, nosotros tenemos el recuerdo de esas maestras fantásticas, señoras, que salían de los colegios normales y sin embargo ahora los colegios normales han sido eliminados y teóricamente cada profesor o cada maestro tiene que tener una educación terciaria que debería ser mejor que la que recibían las maestras que nos educaron a nosotros. Y sin embargo la calidad ha bajado muchísimo. ¿Cuál es para vos la razón de que eso ocurra? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Bueno, primero coincido con la ley federal de educación y ten en cuenta que nosotros tenemos 24 provincias y Buenos Aires y Neuquén no aplicaron la ley federal de educación y había 26 o 28 formas de aplicación de la ley federal de educación, o sea, más que provincia. Esto tiene que ver mucho con eso de pretender transpolar modelos que no son extranjeros a nuestro país como si se pudiera transpolar un cambio cultural o un cambio institucional. No, vos en todo caso podés decir, bueno, che, y acá te contesto la segunda pregunta, qué buena que es la educación, la formación docente en Finlandia, ¿sí? Me encanta. La traigo para acá, ¿sí? Veo los cambios que tengo que hacer para adaptarla acá y voy para adelante con eso. Ahora no podés traer el modelo finlandés a la República Argentina como hay experiencias que, por ejemplo, se dan en países unitarios donde las escuelas dependen de la nación, que no se pueden, porque acá las escuelas dependen de las provincias, ¿no? Entonces, la formación inicial docente tiene que mejorar y hay que empezar a dar, además, incentivos horizontales para el crecimiento salarial a partir de la capacitación. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día, vos ganás más dinero en la profesión docente solo por ser más viejo. O sea, es una antigüedad. Ahora, si vos, por ejemplo, te recibís de licenciado en la universidad, licenciado en educación, licenciado en pedagogía, como fuera, haces un doctorado, no tenés ningún incentivo a eso, más que no sea el personal, el propio, ¿no? Y un poco en el sistema de puntaje que no se compadece con el tremendo esfuerzo que lleva a ser un doctorado, que a veces sea cinco años, siete años, ¿no es cierto? Entonces, acá va a haber un incremento salarial a partir de la capacitación que, por supuesto, está auditada por el Estado, no es que vas a una empresita o a un sindicato y te dan un certificado y eso te vale. O sea, tenemos que volver a la formación inicial de esa de la que vos hablabas hace un ratito. Muy claro. Osvaldo, ¿tenés alguna pregunta ahí o se cortó, me parece? No, 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 no estamos teniendo suerte. No, con Osvaldo no estamos. ¿No me oyen? Sí, ahora sí. Perdón, perdón. Aquí estoy sentado junto a una maestra jubilada de 93 años y a los 90 se hizo un grupo de WhatsApp que se llama Alumnas de Alicia donde alumna que tuvo hace 50, 60 o 70 años bueno, dialogan y la celebran cuando cumple años, etc. Alicia la madre de Osvaldo, aclaro. Maestra de escuela pública, ¿eh? Escuela pública. Qué maravilloso. La escuela Gervasio Posada en San Juan y Pichincha. Y yo lamento mucho que, porque creo esto que lo señalo como una anécdota familiar y algo que me toca a mí pero debe pasar con muchas otras muy probablemente no esté ocurriendo ni vaya a ocurrir si no hacemos algo para revertir lo que era un orgullo para los argentinos pero creo que lo más esencial más que otras cosas era esa educación sarmientina que forjó esa clase media proveniente de los inmigrantes ahora vemos en las pruebas en las pruebas estandarizadas yo no soy experto en educación pero leo en los diarios cómo países a los que estaban en situación muy inferior a nosotros en esa materia nos han ido superando acá se habla del modelo finlandés modelos tigres asiativos son opuestos pero todos dan resultados en la Argentina pareciera que nada da resultado el resultado es la decadencia lo que era bueno se modificó podremos llegar a iniciar no digo que superarlo en poco tiempo pero iniciar un camino que nos lleve a eso que alguna vez tuvimos bueno absolutamente hay que tener la decisión política de hacerlo nosotros la tuvimos y empezamos de hecho las últimas pruebas a aprender ya nos habían dado mejoras en la escuela primaria habíamos terminado el plan de aprender matemáticas que lo habíamos hecho con expertos de Singapur y expertos argentinos la secundaria 2030 lo que pasa es que hay algo que hay que entender y no hay que engañar a la gente una reforma educativa lleva no menos de 8 años de trabajo ¿cierto? y después hay que sostenerla ¿por qué la ciudad de Buenos Aires tiene buenos calificadores? bueno pero porque ahí vive gente que es más rica no es verdad pero digo o como dice Cristina como es que dice la ciudad más pudiente o la ciudad bueno yo te muestro opulenta 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 que hasta los helechos tienen agua en la nube de julio ahora yo te puedo mostrar pruebas de ciudades que tienen digamos un nivel socioeconómico igual o superior al de la ciudad de Buenos Aires y no son tan buenas ¿sí? ¿por qué? porque en la ciudad de Buenos Aires hace 16 años que empezamos un proceso que además hemos ido transformando sobre la marcha ¿no es cierto? es decir porque en algún momento lo que empezamos en el 2008 o en el 2007 empezó a quedar obsoleto y tuvimos que recambiar y reformar y seguir eso es una pero el objetivo era siempre el mismo lograr excelencia lograr calidad una educación basada en el mérito y tuvimos que dar grandísimas batallas y las dimos y estamos dispuestos a ver otras más hay que tener la voluntad política de hacerlo nada más no es ni más ni menos que eso y el coraje muchísimas gracias por supuesto que sí eso nos sobra eso nos sobra efectivamente muchísimas gracias Alejandro por este contacto con nosotros y bueno no por favor muchas gracias a ustedes Jorge gracias querido amigo y continuamos